Música Hola amigos, mi nombre es Leonardo Sjaita soy endorser de pedaleras NUX y les quería comentar un poco lo que es este modelo que es la que utilizo yo que es la NUX MG20 y mostrarles un poco las prestaciones que tiene la utilización es muy simple, acá tenemos toda la cantidad de efectos que trae Noise Gate, Compresor, FX, simuladores de amplificadores, ecualizadores todos los Mods, Chorus, Flanger, Delay, Reverb y lo que es el control de pedal de expresión por ejemplo acá subo el volumen lo bajo, podría asignar un guagua también y con todos los parámetros estos puedo regular, agudos, graves, más ganancia, menos de lo que yo elija para utilizar también vean la pantalla que trae en LCD, muy copada, por ejemplo de amplificadores esperen que vamos a poner acá, edit, ven, ahí está tiene todas las perillitas, la verdad que es muy práctico y también tiene un plus, ven, que dice MP3 uno puede utilizar para poder disparar pistas, música, ¿no? la verdad que eso es muy práctico y también tiene lo que es baterías para practicar uno también, bueno, volviendo al sonido que utilizo yo, les quiero mostrar un poquito bueno, utilizo una distorsión muy salvaje, ¿no? con simuladores de amp, por ejemplo del dual rectifier, ¿no? después agrega un compresor, tiene un reductor de ruidos el famoso noise gate y un poquito de reverb y algo de ecualización con eso yo ya logro, ¿no? esa distorsión tan salvaje con las que yo suelo tocar, ¿sí? escuchen un poquito ¿ven? entonces en este caso para lo que yo suelo tocar es lo que a mí me rinde, ¿sí? para mostrarles un poco otro sonido, un sonido limpio, escuchen como suena bueno, en este caso lo tengo seteado, ¿no? con un simulador de amplificador no, de un sonido muy cristalino, muy cristalino, ¿no? tipo, sería un Chorus, ¿no? así también tiene ecualizador, delay ven como repite la señal y una reverb, ¿no? ese efecto como que estamos dentro de... parece un galpón grande y bueno, eso sería como yo tengo seteado en el sonido limpio bueno, la pedalera tiene muchas prestaciones más y en próximos videos que les voy a ir mandando y subiendo a las redes van a poder ir conociéndola mejor si les gustaría que hable en algo en especial de la pedalera me gustaría que escriban a mis redes sociales por donde están viendo este video y les voy a ir contestando específicamente con algún videísto y que puedan ir escuchándolo y no solo la explicación, ¿sí? así que bueno, les agradezco por dar un poco de atención hasta la próxima, me voy tocando algo ¡Gracias! Chau!